JP Morgan hace duro llamado de atención al gobierno de arroba Petro Gustavo por Julio César Iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias julio 87 el banco más poderoso de Wall Street acaba de publicar un informe exclusivo para sus clientes tiempo de ajuste violencia en el deterioro del recaudo gracias que asustan veamos que dice el informe se titula tiempo de corregir el rumbo fiscal reduciendo gastos por la estabilidad el informe arranca explicando que los ingresos tributarios han estado muy por debajo de lo que el propio gobierno esperaba los ingresos han estado muy por debajo de las expectativas del gobierno lo que ha provocado una situación de liquidez estrecha en mayo recuerdan el informe reciente del banco de Bogotá que mostraba la situación precaria de la caja del estado le cuenta JP Morgan a sus clientes inversionistas que los ingresos tributarios se desplomaron en mayo 45% respecto a abril del año anterior y que empujado por esta situación tan delicada en lo financiero el gobierno va a tener que reducir gastos por un 1% del PIB la situación fiscal en Colombia se ha deteriorado de forma muy significativa probablemente más rápido de lo que nosotros esperaban o sea a los analistas de JP Morgan que ya esperaban un panorama delicado les ha sorprendido el mal desempeño de las finanzas públicas y luego pasa el analista Diego W Pereira encargado de este informe a explicar la magnitud de la caída en el recaudo menos 45% en términos reales en mayo versus el mayo del año pasado menos 16% reales en lo que va del 2024 la caída explica Pereira se debe al pobre desempeño de recaudo en impuesto de renta y la caída de ingresos de aranceles al comercio exterior en la gráfica JP Morgan muestra la tendencia al recaudo tributario en términos de crecimiento que es muy negativa el lenguaje que usa el banco generalmente muy diplomático en este párrafo se radicaliza un síntoma de lo indicada que es la situación la virulencia del mal desempeño en el recaudo tributario no es sorpresa afirman recuerdan que durante la primera semana de mayo en la caja del tesoro nacional sólo había 3 billones de pesos versus los 16 billones que había en promedio en años anteriores y en esta gráfica muestran lo difícil de la situación de liquidez que está enfrentando el gobierno de Pedro la línea negra representa la caja del estado durante el 2024 como pueden ver muy por debajo de los años anteriores y para rematar no parece haber señales de que nos estemos ajustando el cinturón después de revelados los datos fiscales del ministerio de hacienda el déficit fiscal primario es de menos 0,3 por ciento del PIB o sea incluso antes de contabilizar el pago intereses gastamos más de lo que recibimos o sea el déficit fiscal se está deteriorando de manera preocupante mientras en 2023 tuvimos un mejor desempeño que en 2022 en 2024 el déficit se ha deteriorado respecto al año anterior en lugar de avanzar retroceden finalmente el analista pereira explora las salidas que asumiría el gobierno frente a esta situación compleja en lo financiero primero reducir el gasto en torno al 1 por ciento del PIB segundo relajar la regla fiscal para el año entrado o sea permitir más deuda una combinación de menos gasto y más deuda el llamado de atención es claro o gastamos menos o vamos rumbo a una crisis fiscal en torno a 1,6 por ciento del PIB debería reducirse en gasto aunque creen que el gobierno solo reduciría el 1 por ciento del PIB en el marco fiscal que va a presentar próximamente ya veréis